del curso político, este mediodía en Arrasate, ¿qué tal llega este fin de curso? Bueno, llevamos cuatro elecciones en un año, entonces ha sido un año muy intenso y yo creo que como es normal, llegamos ya en julio bastante cansados y con la necesidad de tomarnos unos días de vacaciones, sí. Pues todavía no va a poder ser, porque creo que alguna reunión tendrán la semana del 8 de julio con Lenda Cari, ayer en la primera entrevista que dio como Lenda Cari en Euskal Televista, nos dejó ese titular que la semana del 8 de julio, que inició esa ronda de contactos con los partidos, ¿le ha llamado ya? Hemos tenido ya un contacto y estamos ya organizando agendas y preparando la reunión, sí. ¿Y qué espera de esa reunión? Bueno, pues yo espero tener una conversación con él, que llevamos pendiente tener esa conversación desde las elecciones. Yo no he hablado directamente con él, bueno, coincidí en un acto en Donosti, pero desde el día de las elecciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? Hay que analizar una situación que es nueva en el país, un contexto que es de mucha incertidumbre a todos los niveles y un momento, pues en el que yo creo que nos tenemos que hacer cargos del momento y del país, ¿no? Y a partir de ahí pensar o compartir, bueno, pues cuál es la disposición, la predisposición de cada cual para afrontar cuatro años que yo creo que van a ser muy importantes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Qué marca la incertidumbre en este momento? Bueno, tenemos un contexto mundial, pues, de mucha incertidumbre política y económica. Acabamos de presidenciar un golpe de Estado en Bolivia. Tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con una posible victoria de Donald Trump. Le tenemos a Milley pasando por Europa, extendiendo mensajes de ultraderecha. Hemos tenido unas elecciones en Europa, donde ha habido un auge muy importante también de la extrema derecha. Y entonces tenemos un contexto mundial, político, muy complejo y económico también muy complejo. Tenemos una situación en el Estado también de mucha incertidumbre, una inestabilidad política que ya es inherente al sistema político español. No sabemos muy bien qué va a pasar los siguientes meses y tenemos, pues, en ese contexto global, pues, un país que yo creo que necesita un revulsivo y nos tenemos que poner las pilas en ese sentido, en muchos aspectos y en muchos ámbitos. Pero la inestabilidad no es una característica que marca el momento político en Euskadi, con muchas manos prendidas, todos expresan esa voluntad de acuerdo. El clima parece que puede ser propicio. Sí, yo creo que el clima es propicio ya desde tiempo atrás. Yo creo que en la pasada legislatura ha habido experiencias muy claras de acuerdos, en leyes fundamentales, incluso en presupuestos, habiendo un gobierno con mayoría absoluta. Con un gobierno con mayoría absoluta lo que se espera de la oposición es que haga oposición, pero además de hacer una oposición yo creo que responsable, pues ha habido también oportunidad de llegar a acuerdos fundamentales sobre educación, sobre transición energética, cambio climático, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay, por lo menos, pues se mantienen unos determinados códigos en un contexto de crisis política global donde, bueno, pues se dan las condiciones para avanzar en muchos ámbitos, en términos políticos. Y a partir de ahora, ¿dónde ve más posibilidades de acuerdo? Bueno, yo creo que el tema central en esta legislatura tiene que ser el estatus político, el autogobierno. Llevamos tres legislaturas en una rotonda y yo creo que toca, ¿no? Toca porque la auditoría que hacemos del Estado autogobierno apunta a una situación en la que el autogobierno reconocido actual llega en unas condiciones muy precarias, ¿no? Ha habido una intromisión, una injerencia por parte del Estado durante décadas y llegamos con un autogobierno mutilado y estratégicamente lastrado. Y yo creo que necesitamos un autogobierno nuevo, un nuevo estatus político, precisamente para dotarnos de las herramientas políticas y políticas necesarias para hacer frente a este contexto de incertidumbre e implementar las políticas públicas que necesitamos en nuestro país. El Endecari Pradales ha anunciado que ha pedido ya una reunión con Sánchez para completar las transferencias pendientes. Un encuentro que quiere cerrar antes de agosto. ¿Quiere imprimirle urgencia al avance del autogobierno? ¿Lo ve en el buen camino? Bueno, yo creo que hay como dos carriles que tienen que transcurrir en paralelo, ¿no? Está el cumplimiento del Estaduto de la Nica, las transferencias que faltan. Bueno, pues esperemos que esas transferencias lleguen, ¿no? Llevamos ya no sé cuántos calendarios pactados con el gobierno que nos han cumplido. Bueno, esperemos que esta vez se cumpla, pero en paralelo yo creo que tenemos que hacer el debate en torno a la relación que tenemos con el Estado. Esto no es solamente un debate cuantitativo de cuántas transferencias faltan o cuántas nuevas transferencias también necesitamos, ¿no? ¿Qué nuevas competencias necesitamos para un nuevo autogobierno? Sino también yo creo que hay que abordar un tema cualitativo, un aspecto cualitativo de la autogobierno, que es cuál es la relación, el sistema de relación que tenemos con el Estado precisamente para dotarnos de una relación bilateral efectiva y de un sistema de garantías suficiente para que no se produzca esa injerencia que se ha producido durante tantos años por parte del Estado. Claro, y el punto de partida, no sé si es el mismo para las formaciones que tienen que ponerse de acuerdo, porque habla usted de una relación, una nueva relación, una arquitectura institucional nueva, pero por otro lado se habla de un nuevo estatuto, que no sé si es lo mismo de lo que están hablando, y aparte en el punto de partida que plantean no entra el Partido Socialista, en el punto de partida que plantea E.H. Bildu, tal y como lo están expresando. Bueno, yo creo que en primer lugar el debate se tiene que residenciar en el Parlamento, y tiene que ser un debate sin límites. Entonces aquí la cuestión es cuál es el ámbito de discusión o de debate que permite el Partido Socialista de Euskadi, porque eso sería tanto como aceptar el derecho de veto. Yo creo que tenemos que hacer un debate sin límites en el Parlamento, y hay que situar un punto de partida. Y desde nuestro punto de vista, el punto de partida es la auditoría que hace el propio gobierno vasco sobre el Estatuto de la Nica, que está recogido en esa publicación de 2021, que se tituló La erosión silenciosa. Entonces ahí se hace un diagnóstico del Estatuto de la Nica, y ese diagnóstico apunta a que tenemos un estatuto estratégicamente lastrado, mutilado por la permanente injerencia por parte del Estado. Entonces eso, digamos, sitúa el ámbito de debate, circunscribe un poco el ámbito del debate, y el ámbito de debate fundamentalmente es sobre el modelo de relación que tenemos con el Estado. Yo creo que ese debate se tiene que producir, que toca y que hay que hacerlo sin límites. A partir de ahí veremos cuáles son los acuerdos que se pueden plasmar, en qué estamos de acuerdo el PNV y Achibildo, en qué estamos de acuerdo el PSI y Achibildo, el PSI y el PNV. Hagamos ese debate y después ya veremos con qué vamos a Madrid. Pero ese debate se tiene que producir. Yo creo que es muy bueno, también a ojos de la ciudadanía, que la gente sepa en qué estamos de acuerdo en los aspectos concretos que tienen que ver con el autogobierno y el debate sobre el estatus político. Y en lo que no están de acuerdo, ¿hasta qué punto están dispuestos a dejarse pelos en la gatera? Que esto va en toda negociación, en todo diálogo, ha dicho, sin límites. Entiendo que cuando dice un diálogo sin límites hay ambición, pero también posibilidad de renuncia. Sí, pero nosotros somos un partido soberanista y abertale, y el PNV creo que también, entonces hay una mayoría abertal en el Parlamento con 54 callos, el 72%, el 73% del Parlamento reconoce el derecho a decidir del pueblo vasco. Entonces, eso yo creo que tiene que marcar. Entonces, aquí la cuestión es, pues evidentemente todo el mundo va a tener que ceder, pero todo el mundo va a tener que ser consciente de cuál es la voluntad democrática del pueblo vasco expresado a través de las urnas. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de ello. Y a los partidos abertales creo que nos corresponde mantener nuestra ambición abertale, porque de lo contrario estaríamos renunciando a nuestras ambiciones políticas que están representadas en ese Parlamento y que son mayoría, hoy una mayoría inédita, además, en la historia de ese Parlamento. ¿El debate catalán puede interferir en este debate que se va a realizar en el Parlamento vasco a la vuelta del verano? Yo creo que no. Yo creo que la política catalana y la política vasca, aún teniendo lazos o espacios o vínculos, las dinámicas políticas que pueda haber en Cataluña y en nuestro país, yo creo que son ámbitos diferenciados y son carriles independientes. No creo que vaya a influir de forma determinante lo que pueda pasar en Cataluña en los siguientes meses con el debate que tenemos pendiente aquí durante ya muchos años. Fija como prioridad el avance en el autogobierno, ese nuevo estatus para esta legislatura. ¿Es una de las cuestiones que planteará en la reunión con el Lendakari? Sí, por supuesto. La primera cuestión seguramente que plantearé. La primera cuestión sobre esa mesa bilateral. Pradales además quiere, insiste en la necesidad de un pacto por la salud, un pacto en torno a Osaquidecha. Bueno, yo creo que esto está bien. Todos y todas en campaña electoral pusimos encima de la mesa la necesidad de abordar una situación urgente, porque tenemos un problema grave en Osaquidecha. Y yo apunté en campaña electoral y reitero que esto es un avance, porque hasta hace pocos meses era la oposición quien permanentemente ponía encima de la mesa que teníamos un programa no Osaquidecha, que había que abordarlo, que había que asumir responsabilidades de la gestión, etc. Hoy nadie pone en cuestión que tenemos un programa no Osaquidecha. Incluso se plantea la necesidad de activar una herramienta extraordinaria, como puede ser una mesa de partidos, más agentes estratégicos y demás. Eso pone de relieve que tenemos efectivamente un problema grave en nuestro sistema público de salud que tenemos que abordar. Y yo creo que esa es una buena noticia. Ve con buenos ojos ese pacto por la salud. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos por un pacto de país? Y yo creo que esto es importante. Yo creo que un pacto de país requiere por lo menos de tres elementos. Un diagnóstico sobre la situación, en este caso Osaquidecha, un objetivo, a dónde queremos llegar, y una hoja de ruta. Y una vez fijados estos elementos, pues hay que hacer, hay que entablar un diálogo político, porque un pacto de país no es yo tengo un programa de gobierno y tú te adhieres a mi programa de gobierno. Un pacto de país es definimos un lugar de encuentro sobre la situación, el análisis de la situación, en este caso Osaquidecha, del objetivo que perseguimos y de la hoja de ruta. Entonces, todos vamos a tener que poner un poco de nuestra parte. Y tenemos que hacer el ejercicio de encontrarnos en un lugar común. Nuestra exposición es absoluta para ello. Pradales dice que espera ofrecer mejoras en Osaquidecha en un año. ¿Le parece un plazo razonable? Sí, yo creo que en un año se tienen que ver mejoras. Y yo dije en campaña electoral que no era momento de hacer promesas. Porque se hicieron promesas. Esto de que se puede atender en 48 horas y que este tipo de promesas electorales que son imposibles de cumplir. Porque la situación Osaquidecha es una situación de deterioro institucional que requiere de una actuación estructural y eso no se hace de un día para otro. Entonces, de lo que se trata es de establecer los pilares fundamentales que nos tienen que llevar en un plazo, tiempo razonable a recuperar los estándares de calidad que hemos tenido en el sistema de salud pública. Y eso no se hace de un día para otro. Y bueno, en ese sentido, nosotros esto lo hemos compartido desde el primer minuto. Le veo con paciencia. También dijo, vamos a dar cien días al gobierno. Está esperando a ver cómo echa a andar. En lo que va escuchando, ¿cómo le suena? ¿Cómo suena el qué? Las palabras del Endacari y las primeras declaraciones de intenciones de los consejeros. Bueno, a ver, nosotros hicimos un ejercicio en el premio Investidura en el sentido de plantear allí cuál creemos que es el momento, cómo está este país, cuál es el proyecto de país compartido que creemos que tenemos que articular y cuál es la gobernanza que eso requiere. Entonces, el gobierno ahora sabe de primera mano, con luz y taquígrafos, dónde está Oscar Ariabindu, desde dónde plantea la política de los siguientes años y dónde nos puede esperar y dónde no. Entonces, yo creo que eso es una aportación porque de esta manera le estamos dando pistas al gobierno y cómo se puede articular un espacio de colaboración cooperativa. Le van dando pistas, pero el Endacari anoche en ETV le dejaba este mensaje porque no lo tiene del todo claro, le quiere que se defina. Vamos a escucharle. Yo le dije a EH Bildu y además lo personifiqué en el señor Echandiano que tenían que tomar la decisión de cuál iba a ser su rol en esta legislatura. Si iban a ser de una oposición destructiva o si querían ser los socios preferentes de un gobierno en los grandes acuerdos de país. Y son ellos, EH Bildu, quien tiene que responder. Mi mano está tendida. Bueno, yo diría que esto de poner la responsabilidad de siempre en otros pues no es una buena fórmula hacer política. Yo creo que tenemos que hablar en plural. Entonces, para mí la pregunta es si todos y todas estamos por hacernos cargo del momento y del país. Ahí todos vamos a tener que poner de nuestra parte. Nosotros, indudablemente, nosotras, pero también el gobierno. Entonces, bueno, mi actitud, mi predisposición ha ido en ese sentido. Y yo creo que la oposición, la labor de oposición que ha hecho EH Bildu en la pasada legislatura ha sido una labor de oposición responsable, rigurosa, con nuestros aciertos y errores, seguramente, como todo el mundo los comete. Pero yo creo que, bueno, en primer, hemos llegado a acuerdos fundamentales. Y dos, hemos hecho una labor de oposición porque en una democracia liberal parlamentaria el deber de la oposición es fiscalizar y presionar al gobierno, que no se nos olvide. Entonces, yo creo que en ese sentido, si hoy, hoy, nadie pone en cuestión que tenemos un programa de nosaquileta que requiere de una activación extraordinaria, también es porque la oposición ha llevado al parlamento esa demanda que es clara por parte de amplios sectores de la ciudadanía, por ejemplo, o si hoy el tema de la vivienda, la problemática que tenemos con la vivienda está en la agenda pública, también es por la labor que ha hecho la oposición, no solo a H. Vildo, en el sentido de llevar esa demanda, esa inquietud que existe en la ciudadanía al parlamento y a la esfera pública. Entonces, la oposición está para eso y nosotros, ese deber que es nuestro hacer oposición lo tenemos que hacer porque lo contrario sería hacer dejación de funciones, ¿no? Pero a la vez, a la vez, hemos manifestado nuestra predisposición y hemos, yo creo que, demostrado nuestra actitud para llegar a acuerdos en los temas fundamentales que atañen al futuro de este país porque tenemos un diagnóstico del momento y de la situación de este país y yo creo que hay ciertas alarmas que están encendidas y desde ese punto de vista nosotros somos absolutamente conscientes que nos corresponde también corresponsabilizarnos con el momento y con el país pero esto tiene que ser una labor de todos y todas y todos estamos digamos, nosotros nos autointerpelamos y no interpelamos al resto que cada cual asuma su responsabilidad nosotros pues trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. ¿No se ve como socio preferente? Bueno, a ver, aquí hay un gobierno con mayoría absoluta ¿no? Por lo tanto, todas las leyes de la legislatura están aprobadas y hay una oposición con una fuerza política empatada en escaños con la primera que es además una fuerza política soberanista a ver, sale. bueno, yo creo que nuestro lugar está claro en el parlamento y en la política de estos tres territorios que es hacer oposición porque en el momento en que se constituye un gobierno se pone en marcha la oposición esas son las reglas de la democracia parlamentaria y nadie puede pedirle a la oposición que deje de hacer oposición y dos, yo creo que nos corresponde ser coprotagonistas de la transformación nacional que necesitamos y eso son palabras mayores y yo creo que tenemos que actuar con sentido histórico y con responsabilidad con este país y nosotros y nosotros estamos ahí. ¿El diagnóstico que realizan coincide con las preocupaciones de la ciudadanía según el último de Ustomarometro? Por ejemplo, tengo aquí el ranking Sanidad, Vivienda, Seguridad Ciudadana. Sí, yo creo que estas encuestas eran conocidas durante la precampaña y la campaña aparecieron varias encuestas y todas señalaban un poco en el mismo sentido las preocupaciones de la ciudadanía están ahí. El día de la toma de posesión del gobierno aparecieron unas pintadas en Hernani amenazando al consejero Zupiría a la Arzainza con frases que recuperaban el tiro en la nuca. ¿Hay un sector que no ha avanzado desde los tiempos de la violencia? Pero yo creo que estas actuaciones son absolutamente minoritarias y aisladas y nosotros manifestamos nuestro rechazo inmediatamente, públicamente, y yo mismo estaba en contacto con el consejero Zupiría. Entonces, yo creo que a partir de ahí estas actuaciones no reflejan de ninguna manera el sentir mayoritario de la ciudadanía vasca. ¿Y qué le ha expresado al consejero? Pues mi apoyo absoluto y mi exposición o mi disponibilidad si requiere algo por mi parte. Bueno, la última vez que hablamos aún no estaba definido su papel en el Parlamento, era todo muy incipiente, ahora llega como jefe de la oposición y también sabemos que usted será el portavoz junto a Nerea Cortajarena. ¿Por qué dos portavoces? ¿Es una cuestión de jerarquía? No, no, para nada, no, pero pues por esto que comentaba, ¿no? ¿Cuál es el rol que le toca jugar a Euskal Herria Bildu en los siguientes años? Bueno, por primera vez tenemos un mapa político con dos fuerzas políticas empatadas en escaños, ¿no? Entonces, yo creo que a Euskal Herria Bildu le toca asumir nuevas responsabilidades y eso exige también pues cambios en nuestra manera de actuar y de organizarnos, ¿no? Hay un trabajo parlamentario que hay que hacer y es un trabajo tedioso y es un trabajo que exige pues estar sobre muchas cuestiones cotidianas y hay un trabajo político que hay que hacer también pues en sentido de co-liderar la necesaria transformación que necesita este país y eso trasciende en parte de la labor parlamentaria cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos preparando para afrontar esta nueva fase, ¿no? Tenemos un congreso en el siguiente año y Euskal Herria Bildu va a tener que hacer cambios en su funcionamiento e innovar también en sus formas de actuación para asumir la responsabilidad y el sitio que le ha otorgado la ciudadanía vasca. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, en este tipo de procesos congresores se hace un chequeo del funcionamiento organizativo, del esquema organizativo y yo creo que tenemos que adaptarnos porque, bueno, ¿están bien los liderazgos en la coordinación? No, la coordinación, bueno, ya se sabe que Arnaldo opta y opta a la coordinación general. Yo creo que con el balance de gestión que presenta pues va a ser elegido y yo creo que no hay mucha incertidumbre en ese sentido, pero nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Estamos llegando, ya hemos llegado a cotas de representatividad que nos conducen a asumir responsabilidades de gobierno. Hoy, yo creo, y esto ya es una crítica conocida por nuestra parte, si no existiera una coalición o una alianza política que en muchas ocasiones es mucho más reactiva que proactiva, me refiero a la alianza PNV-PSE, pues estaríamos en responsabilidades de gobierno en Guipúzcoa o en Gasteiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo es consciente de que Escalera y Abildú ya le ha llegado el momento de asumir responsabilidades de gobierno y para eso, pues, nos tenemos que adecuar y prepararnos para ello. Y conseguir los acuerdos que lo hagan posible. Efectivamente. Pello Chandiano, portavoz de Escalera y Abildú en el Parlamento Vasco, nuestro invitado esta mañana, Esquerra Casco. Soy Niescar. Las 9 y... 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 Las 9 y...